Imagínate, si mi hija quiere boxear y está ahí haciendo sus peleitas y todo eso, es aportar a que se abran nuevas oportunidades, a que se valore más su trabajo, que valoren que una mujer y un hombre, porque no estoy diciendo que la mujer, así como el hombre arriesga su vida arriba de un ring, también una mujer. Porque entonces decían, ay, pero ustedes por qué quieren ganar más y un hombre. Sí, también hemos tenido, desgraciadamente, compañeras del boxeo que se han ido arriba de un ring. Así es que valemos lo mismo, no valemos menos. O sea, se me hace tonto hasta simplemente que lo digan. O sea, ¿por qué ganar? Pues porque simplemente hacemos el mismo trabajo y nos arriesgamos de la misma manera. Simplemente por eso. ¿Qué te dejó participar en la Casa de los Famosos? Pues bueno, yo creo que dejarme a mí es el conocer y abrirme nuevos proyectos más adelante, yéndome del boxeo y poder darme cuenta que puedo hacer buenas cosas dentro de la actuación o la televisión. Y aparte, el poder llevar a todos los mexicanos lo que es un boxeador, lo que es un deportista de alto rendimiento, lo que es una mujer que vive en un deporte como este, el trabajo que nos costó llegar a estar donde estamos, porque traté de compartir lo más que pudiera desde los promotores que te roban y que se ofenden porque se los dices, desde la gente que a veces no valorizaba nuestro trabajo, que no creía en nosotras, el darte cuenta. Y hoy creo que los promotores que no apostaban por nosotros, por las mujeres, se están dando cuenta que otros se los pusieron más vivos y apostaron, y están haciendo cosas increíbles con el boxeo femenil, apoyándolo al 100. Pero bueno, ¿qué les puedo decir? A veces tienen que aprender a abrir un poquito más su mente, a ser más ambiciosos en la vida y poder aportar también a los demás, no nada más para ellos, sino para los que tienen y con los que trabajan. Y creo que en este momento los promotores de aquí se quedaron chiquitos, la verdad. Gracias, permita atención. Gracias.